¡Pero soldado! ¿Usted me está diciendo en serio que supuestamente vino una persona nueva al pueblo? Eh, efectivamente. Aparentemente ha venido una persona nueva al pueblo. No sabemos quién es, tenemos que investigarlos porque necesitamos que toda la gente nueva que venga al pueblo pasen por una revisión. Pero ya lo revisaremos, tú no te preocupes. ¡Pero! ¿Y te imaginas que sea una persona mala? ¿Te imaginas que sea un chico que le haga daño a las demás personas y le haga daño al prójimo? ¡Tengo miedo! Eh, Timmy, no te preocupes. Todos los que entran por acá siempre entran con buenas manos. ¿Qué? ¿Cómo es eso que con buenas manos? ¿Qué te re...? Eh, cosas de soldados. Código 554 de la lince... Ok, ya, cállate. Por favor, no me interese tu vida. Gracias. ¡Chau, soldados! ¡Chau, Timmy! ¡Chau, chau! ¡Un gustazo! ¡Chicos! ¡Pengüenitos, pengüenitos, 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 pengüenitos! Oigan, ¿sieron cuenta que me dijeron Timmy? ¿Pero me llamó Timó? Ah, ¿cierto que me pueden decir como quieran Timmy o Timó? Es lo mismo porque Timmy es con cada uno. Uno, perdón. Perdón, mis manos a veces suenan... A veces, a veces me zancuditos, mosquitos. ¡Oigan! ¡Pengüenitos y pengüenitos! ¿Escucharon que supuestamente había venido una persona nueva al pueblo? Eso no me lo puedo creer ni yo. Espérate, que eso es una información que tiene que pasar por mi papá. ¡Por mi papá! ¡PAPÁ! Eh, Timmy, ¿me puedes explicar por qué vienes feliz de la calle? ¡Papá, ¿por qué me dices Timmy? Eh, perdón, Timó, perdón, Timó. ¡Timó! ¿Por qué vienes tan feliz hoy? Pues, papá, no sé. No sé, papá. Es que lo que pasa es que supuestamente hay una persona nueva en el pueblo. Y, pues, yo no quiero... Yo quiero amigos. Eh, Timmy, vas a quedar como yo. Al final vas a quedar sin amigos como yo. Mira, aprende algo de... ¡PAPÁ! No me cuentes tu vida. Que tú, tu vida es muy triste. Y si me cuentes tu vida triste, pues, me vas a... Me vas a contagiar de tu vida triste. Yo no quiero tener una vida triste como te, porque yo quiero tener amigos. ¡Sí! Eh, Timmy, a ver, voy a mirar mi reloj. Vale, son las... La hora de ir a clases. ¿Qué? ¿Hora de ir a clases? Espero que en ese momento estés saliendo de la casa y vayas a la escuela. Eh, sí. En ese momento estoy saliendo de mi casa. ¡Y me voy para la escuela! ¡Adiós! Ay, mi papá, como siempre. Bueno, me voy a ir a mi tortita por darle a mi nuevo amigo. Espero que sea buena gente. Espero que sea guapo como yo. Porque, bueno, no espero eso. ¿Para qué? ¿Para qué espero que sea guapo? ¡Hola! ¡Chófer! ¿Cómo estás? ¡Líbame a la escuela, por favor! ¡Madre mía! ¿Mi abuelitos? Yo la verdad que soy nervioso, ¿eh? Tengo muchas ganas de conocer a esta nueva persona. Tengo muchísimas ganas de agentes, pero antes voy a ir a la tienda. A ver qué tengo para comprarle a mi nuevo amigui. ¡A mi nuevo amigo! A ver... ¡Hola, señor! ¡De la tienda! ¿Sabe la nueva noticia? Eh, sí. He escuchado que sí ha pasado un señor. Un señor con su hijo. Un tal Alex, algo así. Sí ha pasado con su hijo por acá al pueblo. El hijo no me acuerdo qué nombre tenía, pero tenía nombre como de retoño. Es esas plantas que están sembradas en... Por allá, en el pulo norte. Eh... Señor, estoy flipando en colores. ¿Qué me ha contado? Ok, vale. Vengo, vengo, vengo a comprarle cosas a retoño. ¿Se llamaba? Eh, no lo sé. Algo así, algo así me dijeron por ahí. Bueno, ¡vejo a comprar algo para él! ¿Puedo comprar...? Agarra lo que quieras. ¡Ah! ¡Gracias, gracias, gracias! A ver, ¿qué le puedo llevar a retoño? A ver... No sé qué le puedo llevar. Tengo idea, vamos a hallarle cloros. Vamos a hacerle una gran broma. Eh, Timmy, eso es cloros. Eso matan las personas. Nah, no te preocupes. ¡Es algo bueno! Es algo bueno. Yo sé por qué te lo digo. Eh, Timmy, son un millón de dólares. ¿Qué? Un millón de dólares, Timmy, por ese... Milco. Pero... Eh, ¡sí! A ver, ya vengo. Voy a ir por ahí. Voy a dar una vuelta y a ver ir de regreso, ¿vale? Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Adiós, señor! Ay, bueno, ya me voy lentamente de acá. Ok, la escuela. ¿Por dónde era la escuela? ¡Aquí, colegio! Ahí está. ¡Vámonos a la escuela! A estudiar, porque tenemos que ir a la escuela. ¡Ah, estudiar, que me quedo sin voz! ¡Madre mía! Muchas gracias, chofer. Te lo agradezco con todo mi corazón por haberme traído a la escuela hermosa, preciosa. Ha sido muy bonito de tu parte traerme por aquí. Bueno, ya es... Es mudo, es cierto, es mudo. A ver si puedo verlo por acá, por la ventana. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me miró! ¡Me miró! ¡Me miró! Espérate. Espérate. ¡Mira, mira! Que si me miró, me muero, ¿eh? Que si me miró, me muero. ¡No! ¡Me miró! ¡Me miró! ¡Me miró! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡No, no, 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 no! A ver, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Y como les dije anteriormente, uno más uno es uno. ¿Tú qué dices, Toño? ¿Cuánto es dos más dos? Uno. Pues, en el pizarrón dice, dos más dos es igual a pez. Eso es correcto. Te voy a dar un aplauso por eso. ¡Eh! ¡Bravo! Hola, buenas tardes. ¡Hola, profesor! Hola, Timmy. Te presento a Toño. Perdón, a Toño. ¿A Toño? Toñito, Toñito. ¿A To-To-Toñito? Sí, Toñito. Espérate, espérate. Ya, 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 un segundo. A ver. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Por, hola. ¡Cállate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Retoño está sentado en la silla de Morita! No, 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 no. Eh, Timó. Eh, ¿con quién hablas? No, yo con mi conciencia. ¡Eh, tú! ¿Tú, eh? ¿Cómo te llamas? Toñito. ¿Y por qué? ¿Qué te puso ese nombre? Eh, papá. ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Te puso ese nombre? Profesor, se está riendo. ¡Ja! Eh, Timmy, no te rías. No, es que no me aguanto. Bueno, a ver. Mucho gusto. ¿Sabes algo de mí, por casualidad? ¿Te han contado de mí? Bueno. Me contaron que a tu papá le pusen los cunos. Eh, Timmy, yo no he sido. Eh, ¿cuál profesor? ¿Qué? Espérenme, ¿qué? ¿Que a mí me ven, que a mi papá, qué? Sí, que a tu papá le pusen los cunos. Profesor. Timmy, yo no he sido. Profesor, muchas gracias por decirme eso. ¡Ok! Oye, retoño, ¿sabes en qué sillas estás sentado en este momento? Pues... En la silla morada. ¡Por eso! ¡Y tiene sentido! Porque mi mejor amiga se llama Morita. ¡Y ella va aquí! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me encanta subir! ¡Eh! Espera, pues... Y retoño, retoño. Bueno, dijo retoño, toño. ¡Me llamo Toño! ¡Ah, ok! Toño, ¿qué le dijo un leopardo a otro leopardo? ¡Ay, ya empezamos con esos chistes! ¿Qué me dijo? ¿Qué le dio? ¿Cómo? ¿También luego? No, le dijo hola. ¡No me dijo hola! ¡No me dijo hola! ¡No me dijo esto! ¡No me dijo! ¡Pérate! ¿Qué haces en tu silla? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¿Cuál? Mira. Pues esta es mi silla. Yo soy nuevo aquí. Esta es mi silla. Yo soy nuevo aquí. Pero te voy a explicar. Tú vas a ir aquí. Aquí se hacen los tontos. Mira, ven. Aquí. Pero yo no soy un tonto. ¿Sí? ¿Entonces qué eres? Entonces, ¿dónde sacaste esa cara? Soy Toñito. Y... Oiga, te pusieron Toñito. ¡Qué pesar! Me dio mucha tristeza. ¿Cuándo me querían dar en adopción? ¿Te querían dar de adopción y por eso te pasa, Toñito? Sí. Pues, Toñito, mira. Dado las circunstancias de Dada que no hay más personas en ese pueblo. ¿Te gustaría? Espérate, eso lo voy a consultar con alguien. Espérate, vean un segundo. ¡Pegoletas, regoletas! ¿Les gustaría que...? Sí. Bueno, yo sé que sí. Oye. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Esta es mi silla. Pero te dije que ya se hacen los tontos. ¡Culo! No me pegues, por favor, Toñito. Yo te quiero con todo mi corazón. ¿Quieres ser mi amigo? No, perdón. Ve a la mosca. Traje algo para ti. ¡Ave! Y eso también, mira. Es mi favorita. Mira, te prometo que si te la tomas, me pones a morir. Es leche, Toño, es leche. Tú toma, tú toma, tranquilo. ¡Oh, leche! Sí, es leche, tú tranquilo. ¡Espérate! ¡Antes de que te lo tomes y te mueras! ¡Antes de que te lo tomes y te mueras! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Cómo que muera? ¡No, no! ¡Antes de que vivas! ¡Vivas! 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 ¡Soy muy feliz en esta vida! Espérate. ¿Quieres ser mi amigo o no? Sí, no tengo más amigo. ¡Ay, yo tampoco! Bueno, sí, morita. Pero, ¿quieres? ¿Quieres hacer muchas aventuras conmigo? ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Dójame! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Oye! Ahora sí, tómate esto. Bien, pueda. Bienvenido. Bienvenido al pueblo. Te lo puedes tomar con mucho gusto. No te caigas al suelo y no agonices. Timmy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Timmy? Yo no... ¡No! ¿Me voy a preparar? Oye, Toño, ya, levántate, por favor. ¡Ay, me pegó, profesor, me pegó! ¡Me pegó, mi niño, me pegó! ¡Oye, Toño, ven! ¡Te voy a invitar a mi casa! ¡Te voy a presentar a mi papá! ¡Ven! ¡Hasta luego, profesor! ¡Tengo amigo, Timmy! ¿Pero podemos salir de la escuela? ¡Eh, que sí, tonto! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Bueno, bye! ¡Te dejo, tonto! ¡Vámonos! ¡Te voy a presentar a mi papá! ¡Te voy a presentar a mi papá! ¡Te voy a presentar a mi papá! ¡Vámonos! ¿Ya tienes casa, por cierto? ¡No! ¡Ok! ¡Voy a presentar a mi casa! ¿Eh? ¡Aquí es mi casa! ¡Espérate! ¡Quédate ahí! ¡Por favor, dale a otro hueco para abajo! ¡Ay! ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!